Música Ay, como lejos, estar entre tus manos Como quisiera, mirando mi voz Para hablar de tu discurso y amarte Y decirte que eres santo Y que quiero en tu alma, en tu gozo Sobran razones, Señor, para exaltarte Porque en tu nombre hemos tenido la victoria Eres escudo de mi vida, de tu confianza Y de tu confianza, de tu confianza Y de tu confianza Y no conoces las demás Por eso digo que viva mi Señor Y entre sus pueblos, abrimos alegrías Y que os alejo y con fuerza, gloria a Dios Para que el diablo se escuche bien de mi vida Y a nuestras bocas proclamamos Adorarte un nubes de los corazones Para decirte que el venido sea eterno Y que el venido sea eterno Y que el venido sea santo Y que el venido sea santo Que nos escuche bien de mi vida Que nos escuche el diablo Y que pueda unir, gloria al Señor ¿Podemos cantar otro más? Gloria a Dios